muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi bloco de tenis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que no llega de la mano de xbox y es que tenemos tres meses xbox que impas core código por tan solo 7 56 aplicando ese código tenemos en pantalla que nos quitará un eurito y se nos quedará por un precio muy bueno en la descripción del vídeo donde es un enlace que puede llevar hasta aquí lo añadir o comprar y posteriormente pones el código listo os quedará por ese precio tan bueno un poquito más que añadir si te surge cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentario yo te ayudo si te gusta el vídeo te animo a que dejar un like no te olvides suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios